...al huracán que va a llegar acá, que va a pasar prácticamente sobre nosotros. Va a hacer contacto con tierra, esto es altísimamente probable. Y lo hará entre este lugar, Sabana, donde estamos nosotros, en el estado de Georgia, y Wilmington, en el estado de Carolina del Norte. Pero vamos a quedarnos acá, porque esta noche, acá donde estamos parados, no vamos a poder estar parados seguramente, porque la ráfaga va a superar los 100 kilómetros por hora. Es decir, el huracán se va a sentir como tal. Venga, vamos juntos, todavía no vimos este lugar, que en un ratito lo van a ver en el mapa, para que vean lo estratégico que es. Pensamos que íbamos a tener más dificultades para llegar, pero evidentemente en Georgia las cosas no son como en Florida, en donde la policía sí impedía que todos se acerquen hacia las zonas costeras. Hay evacuación mandatoria, eso creo que es lo principal, lo que hay que decir. Y obviamente vimos también medios trabajando en este lugar. ¿Por qué? Porque si uno tiene que hacer como una especie de posta para ir viendo la cara más fea del huracán, este es el punto donde hay que arrancar, después de haber venido desde Florida. Pero este es, si se quiere, una especie de cabo que hay, de hecho hay un faro, que lo vamos a ver ahora en un ratito, porque justamente es una porción de tierra que se mete en el mar. Si se quiere, más complicado a la hora de soportar los vientos. El mar está otra vez realmente movido. Mirá, me señala Martín Magaldi, que acá los vientos ya empezaron, ¿no? Mirá eso, tumbada, evidentemente hace un rato nada más, porque ahora va a ir en aumento todo. El nivel del mar, que obviamente va a ganar todo esto. Después le vamos a mostrar, porque desde donde venimos caminando, hay un poste que tiene las cuatro mareas de los diferentes huracanes en intensidad. Es decir, dice un palo que dice hasta un metro y medio de marea con un huracán categoría 1. Es decir, hasta dónde llega la marea de un huracán categoría 1 cuando se da, y está 100 metros adentro, 150, y las alturas son, por ejemplo, al pecho nuestro cuando es un huracán categoría 1. Bueno, Dorian es categoría 2. Dejó de perder fuerza. Dejó de ser ese infierno que fue en la zona de Bahamas, pero va a seguir siendo muy complicado. Nosotros no vamos a poder salir del móvil, de la camioneta, cuando los vientos realmente empiecen a soplar y queda una cuenta regresiva muy cortita, Fede. Quedan menos de 12 horas. Eso iba a preguntarte. En este lugar los... José, nosotros tenemos, mirá, tenemos la patanza de vivir. Estamos viendo a vos, estamos viendo parte de la devastación. Reciente llevamos una imagen en vivo, ¿no?, de colegas que están y cadenas internacionales sobrevolando la devastación en Bahamas, pero también estamos viendo esta imagen que para nosotros es tan ilustrativa del movimiento del huracán y estamos viendo el punto en el que vos estás también ubicado en un mapa. ¿A qué velocidad aproximadamente se está moviendo esa enorme masa que la verdad que mirando o vista así parece realmente impresionante? Y vos decís, ¿en cuánto tiempo podría llegar al lugar donde están ustedes con el equipo? 20 kilómetros por hora aproximadamente lo que se está desplazando paralelo a la costa. Está allá atrás el huracán, ¿eh? Obviamente no lo vamos a ver porque la velocidad, perdón, la presencia de nubosidad impide que lo veamos, pero de hecho es lo único que podemos ver de un huracán son sus nubes. O sea que está delante nuestro, está acá atrás, apenas a 100 kilómetros. Mirá cómo empieza a soplar el viento, ahora sí fuerte. Y esta es la dirección desde donde hoy va a soplar a más de 120 kilómetros por hora. Si quieren, en la misma simulación que ustedes están viendo, que tiene que ver con el viento y las rachas, también hay una opción para poner las rachas o ráfagas. Ahí le pedimos a la producción que lo haga, a ver. Que indican justamente... Sí, sí, y poner lo que serían las 22 o 23 horas y van a entender por qué justamente estamos acá. Porque en este lugar el viento va a venir en esta dirección cada vez más violento. Obviamente que el mar también va a empujar. Y si ya empezaron los problemas, por ejemplo, ninguno de estos carteles, ninguno de estos carteles va a quedar en pie, me animo a decir. Probablemente solamente ese que embolsa muy poquito viento, que se calen nada más. El resto creo que habrá que reponerlos y veremos qué suerte le toca a las casas que están en el fondo. Acá no hay palmeras que muestren cómo el viento sacude. Son muy ilustrativas, si se quieren. Pero de todas maneras, tener la arena ya volando. Y ahora vamos a tratar de medir. Lo que sucede es que tenemos una noche muy, muy larga y cada vez que recibe agua el medidor de vientos da por terminado su día laboral. Pero ya lo tenemos muy preparado. Ahí está, ahí lo vamos a ver. Nosotros tenemos ya, con esta imagen tuya, se ve una situación distinta a la que arrancamos el móvil hace dos minutos. Claro, acá tenemos... Ahora voy a hacer... Asimismo, para medir alguna ráfaga, pero la primera que medimos son 49 kilómetros por hora. O sea que no sería raro que si te quedas un rato midas de 70 o de 80. Es decir, en viento en promedio, o la primera medición fue de 90. Me voy a correr un poquito, así no modifican el viento los chicos. Y nos vamos a quedar, entonces, mientras seguimos el relato, viendo cuál es, cuando llegue una ráfaga fuerte, el valor que mide el anemómetro. Pero el mar ya está enloquecido, ya está muy movido. Obviamente que acá la evacuación es mandatoria, las clases suspendidas. Todavía hay algunos locales, sobre todo de estaciones de servicio, que se han confiado, Fede. Y que, mirá, 57. Y que por suerte nos permitieron llenar el tanque de combustible. Nosotros cada vez que vemos una estación de servicio, llenamos el tanque de combustible. Aunque sea fuerte, está bien. 40 dólares, 30 dólares. Sí, sí, porque queremos alcanzar al huracán mañana. Y mañana la gente va a entender lo que es el huracán. Y seguramente las estaciones de servicio no estén mañana. Y tenemos que recorrer casi 600 kilómetros en una camioneta que gasta mucho. ¿Y no hacen 600 kilómetros por un tanque lleno? Y eso seguramente va a ser la prioridad. 600 kilómetros es un poco menos lo que aguanta yendo a la velocidad máxima permitida en las autopistas. Así que ese sería el recorrido. Pero después...